¿Cómo preparar el examen de inglés? Primero, estudiando cada día. Eso es para empezar, Carmen. ¿Cómo preparar el examen? Estudiar no es coger libros de antes y leérselos. Eso no es estudiar. Estudiar, aprender es un proceso. Y los procesos llevan un periodo de tiempo. Adelgazar no es peso 90 kilos y mañana peso 60 kilos. Así no es. De un día para otro no es. A no ser que me corte una pierna. Entonces, sí, adelgazo de pronto. Pero eso no es adelgazar. Eso es bajar de peso violentamente. 90, hago deporte, una semana, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana y así. Pues aprended lo mismo. Si tenéis que aprender algo, no vais a aprender de un día para otro. Y más el inglés, que es un idioma. Que tiene un montón de palabras. Hoy aprendéis un poquito, mañana otro poquito, mañana otro poquito, 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 poquito. Hasta que llegáis a un objetivo. ¿Vale? Por eso hay que estudiar todos los días. ¿Qué hay que estudiar todos los días? Lo que dais. Grammar. Y no hace falta. A ver, si tú te lo estudias y te lo aprendes, para el examen solo te lo tienes que repasar. Y repasar es mirarlo. ¿Cómo se repasa el grammar? Yo lo que haría serían repetir los ejercicios. ¿Y cómo se repasa el grammar? Repitiendo los ejercicios que habéis hecho en clase. Y cogiendo los apuntes, que supongo que cogeréis apuntes en clase, que ya las habéis estudiado y repasándolos. Vocabulary. ¿Cómo se estudia el vocabulario? Pues para este hay que ser curioso. ¿Y qué te gusta aprender? Palabra que pilles, palabra que apuntes y te la aprendes. Para eso os dije que hicierais la de vocabulario. Que supongo que vuestro profesor también os dirá que la hagáis. ¿O no? Una libreta de vocabulario, apuntadito las palabras y la aprendéis. Vamos, que no es que yo esté loco, sino que te digo lo mismo que dice cualquier profesor del mundo. Lo mismo. No hay otra manera. Si hubiera otra manera, alguien os la diría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú haces la gramática, haces el ejercicio, aprendes el vocabulario. ¿Qué más? Estudiar. Sí, sí, eso es lo que estamos haciendo, estudiar. ¿Qué más? Os lo he dicho más de una vez. Que es que no vale para aprender inglés. No vale con... A ver, para aprobar el examen vale. Aprended otra cosa. Series de televisión. Canciones en YouTube con subtítulos. Películas. Libros. No os tenéis que limitar a lo que os mandan. No os podéis limitar a lo que os mandan. Podéis hacer más. Nadie os lo... No está prohibido. No está prohibido. Y lo único no es expresar que aún den el examen. Hay mucho más. No está en Island. No está prohibido. No meộ people. No te interesen mal.